Bueno, hoy vamos a repartirle agua con ajo, con ajo no, con binario. Un galón con dos cucharadas de vinagre, dos cucharadas o dos tapas. Oye, qué clase de calor está haciendo aquí en Miami. Salimos la mañana a caminar el perro media hora y estoy empapado a su uso. Lo que perseguimos con el agua con vinagre, es que el pajarito tenga un buen pH. En su conducto gastrointestinal. Y lo que sea más fácil combatir cualquier bacteria, cualquier cosa que le caiga. Hay un montón de videos de otros creadores en YouTube, hablando de las buenas propiedades de vinagre. Yo lo que hago es seguir los consejos de todos los que saben más que no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos después. ¡Nos vemos!